Con la finalidad de apoyar a los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas para ofrecerles diversos recursos, programas y proyectos que les sirvan para solucionar problemas, así como para consolidar sus negocios, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, organizó la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, la cual se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en la Expo Santa Fe, México. Fernando Sánchez Argomedo, presidente de la Comisión Nacional de Innovación Empresarial de Coparmex, platicó de este evento único en su tipo con Xochitl Austria en el podcast ¿Cómo lo vendo? La idea de la feria es que un emprendedor, un mediano empresario, entre ahí y encuentre los recursos que necesita para llevar su negocio al siguiente nivel y es iberoamericano, entonces también tiene un impacto iberoamericano, creemos que es una feria que va a tener una evolución, que en esta ocasión desde Innovación nosotros lo que hacemos cada año es un congreso que le llamamos el Innovation Business Forum y que traíamos en una mañana a todos los más grandes expertos de tendencias en México. En esta ocasión juntamos estas dos ideas y dentro de la feria va a haber este Innovation Business Forum gratis, de entrada gratis para todos los que asistan y ahí estaremos hablando de cosas que van en tendencia e innovación. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, bueno, hablaremos de la inteligencia artificial, pero ¿cómo le sirve? ¿Cómo le sirve a los micro pequeños y mediano? Oye, ¿cómo se come esto? Oye, pero hablaremos de transformación digital, hablaremos de industria 4.0 en este espacio que creemos que va a ser una gran oportunidad para los micro pequeños y medianos empresarios. En la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento se llevará a cabo la novena edición del Innovation and Business Forum, un espacio único en donde habrá talleres prácticos, sesiones de lluvia de ideas y desafíos de innovación en tiempo real, lo que permitirá a los asistentes convertirse en protagonistas de su propio proceso creativo. El evento contará con la participación de instituciones gubernamentales, empresas nacionales e internacionales, conferencistas magistrales, además de activaciones Mercado Emprendedor, uniendo de esta manera a los eslabones de la cadena económica y productiva de México. Fernando Sánchez comenta de una de las innovaciones con las que se contará en esta feria. Va a haber un pabellón que a mí me ilusiona también mucho porque es la primera vez que lo veo que es el pabellón gourmet. A veces nos olvidamos de que las personas que están enfocadas al sector alimenticio son empresarios, a lo mejor los vemos más cotidianamente en los restaurantes, en la comida, pero también son empresarios y también necesitan. Entonces va a haber un pabellón gourmet en donde va a haber un foro gourmet donde van a estar hablando de las tendencias de la alimentación, va a haber productos, vas a poder consumir esos productos ahí. Bueno, en fin, ¿qué les puedo decir? Creo que va a ser un evento. Suena súper, súper emocionante y delicioso. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo. Gracias. 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 Gracias.